La guerra es inevitable. Exempleado de la Casa Blanca predijo guerra entre Estados Unidos y Rusia. Paul Craig Roberts, exfuncionario de la administración Rehagan, expresó en su artículo la opinión de que Estados Unidos está demostrando su intención de intensificar la confrontación con Rusia. El analista cree que si la degradación de Occidente no conduce a su colapso, la guerra será inevitable. Si la degradación de Occidente no conduce a su colapso, la guerra es inevitable, dijo él. Roberts señaló la falta de influencia que tienen los ciudadanos comunes sobre las políticas exteriores agresivas que sirven a los intereses de los financieramente poderosos. Según él, las élites occidentales mostraron su desdén por los conflictos en curso, lo que quedó claro después de sus últimas acciones. Roberts subrayó que Washington ha revivido la amenaza de un armagedón nuclear. Estas declaraciones coinciden con la opinión del presidente ruso Vladimir Putin, quien anteriormente habló sobre el carácter agresivo de la OTAN y las pretensiones de superioridad global de Estados Unidos, registradas en documentos doctrinales. Roberts expresa temores de que la continuación de las políticas estadounidenses pueda conducir a un conflicto grave en el escenario internacional. Esto es una amenaza. En Transnistria creen que Moldavia puede atacar. El presidente de la no reconocida República Moldavia de Transnistria, PMR, Vadim Krasnoselsky, expresó su preocupación por el aumento del suministro de armas a Moldavia, argumentando que estas armas vienen claramente no para protección. En una entrevista con TAS, Krasnoselsky destacó que la militarización de Moldavia es un factor que no se puede ignorar. Señaló que los actores internacionales, incluidos los socios occidentales de Moldavia, reconocen que Transnistria no representa una amenaza para su seguridad. Según Krasnoselsky, a pesar de la ausencia de una amenaza por parte de la República Moldavia de Transnistria, Moldavia continúa recibiendo importantes suministros de equipo militar, incluidos radares de defensa aérea, lo que plantea dudas sobre las verdaderas intenciones de Chisinau. Desde 1992, las fuerzas rusas de mantenimiento de la paz están estacionadas en Transnistria, así como un grupo operativo de tropas rusas que custodian armas y municiones y participan en la misión de mantenimiento de la paz. Cuando nuestro vecino, con quien existe un conflicto sin resolver desde hace más de treinta años y que en el pasado ha atacado traicioneramente nuestras pacíficas ciudades, de repente se apresura a armarse, naturalmente, esto es una amenaza. Dijo Krasnoselsky. El fortalecimiento del presupuesto militar y las compras de armas por parte de Moldavia en 2023, así como el fortalecimiento de la interacción con Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN, han causado preocupación en Transnistria. En abril de 2023, la delegación Moldava acusó a las fuerzas de paz rusas de violaciones de seguridad, y en mayo las autoridades de la República Moldavia de Transnistria pidieron a Rusia que aumentara el número de fuerzas de paz en su territorio. Estados Unidos demostrará su disposición a atacar a los serbios de Bosnia con aviones. La embajada de Estados Unidos en Sarajevo dijo que dos aviones de combate F-16 polarían sobre Bosnia en apoyo de su integridad territorial contra las actividades separatistas serbias que violan los acuerdos de paz de Dayton de los años 1990, informa Reuters. El vuelo forma parte de ejercicios bilaterales terrestres y aéreos realizados conjuntamente con las Fuerzas Armadas Nacionales de Bosnia en zonas no controladas por los serbios. La declaración de la embajada citó la renovada agitación separatista de Milorad Dodik, el líder serbio de Bosnia que ha abogado durante mucho tiempo por la secesión y anexión de la región a Serbia. La embajada de Estados Unidos en Sarajevo subrayó que estos ejercicios demuestran el compromiso estadounidense de garantizar la integridad territorial de Bosnia y Herzegovina frente a las amenazas separatistas, promover la paz y la seguridad en los Balcanes Occidentales. Polonia habría ocultado información sobre los autores del sabotaje contra los Nord Stream. Varsovia intentó ocultar datos sobre los sospechosos por las explosiones en los ramales de los gasoductos Nord Stream y se mostró reacia a cooperar con la investigación. Así afirma el periódico estadounidense The Wall Street Journal citando a investigadores europeos que sospechan que el ataque se llevó a cabo desde Ucrania a través de Polonia. Según los investigadores, los funcionarios polacos tardaron en facilitar información y ocultaron pruebas claves sobre los movimientos de los presuntos saboteadores por el país, indica la publicación. Varsovia no respondió a las preguntas en el marco de la investigación, distorsionó o dio información contradictoria en relación con los sabotajes contra los gasoductos Nord Stream, indica el diario estadounidense citando a investigadores europeos. De acuerdo con The Wall Street Journal, la investigación se inclina desde hace tiempo a creer que el atentado se llevó a cabo desde el territorio de Ucrania a través de Polonia, pero debido a la falta de voluntad de Varsovia para cooperar, es difícil establecer si el sabotaje fue organizado con el conocimiento del entonces gobierno polaco o no. Según los interlocutores del periódico, varias agencias de seguridad polacas se negaron a facilitar a la investigación imágenes de video de cámaras de vigilancia situadas en territorio del país. Además, funcionarios de varios organismos, incluido el servicio de seguridad del Ministerio del Interior, no respondieron a las peticiones, distorsionaron la información o dieron información contradictoria. Al mismo tiempo, los investigadores alemanes esperaron al menos dos meses para reunirse con sus colegas polacos, por lo que tuvieron la impresión de que estos no querían o no podían cooperar, agrega el artículo. El 26 de septiembre de 2022 se descubrieron fugas de gas en el sistema de gasoductos Nord Stream, y funcionarios de la Unión Europea admitieron que podría haber sido el resultado de un ataque deliberado. El 8 de febrero de 2023, Seymour Esch, periodista estadounidense y ganador de un Pulitzer, hizo un efecto bomba al detallar el aparente complot del equipo de Biden y de la comunidad de inteligencia estadounidense para volar los gasoductos Nord Stream con la ayuda de saboteadores noruegos. En noviembre, The Wall Street Journal publicó un artículo en el que aseguró que un militar ucraniano de alto rango relacionado con los servicios de inteligencia de Kiev habría desempeñado un papel importante en las explosiones de los gasoductos. A su vez, el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que es muy probable que los gasoductos Nord Stream hayan sido volados por Estados Unidos o alguien más a petición suya. Gracias por ver el video.